Yo sé que no tienen cerebro, diré más un infame animal, más tienen que hacer un esfuerzo. ¿Me escuchan o puede irles mal? Se ven sus miradas ausentes, no pueden en nada pensar, mas hablamos aquí del linaje, inconscientes no deben estar. Lo que viene será nuestra vida, la esperanza de hacer lo mejor. Una nueva era se encuentra muy cerca. ¿Y qué pintamos nosotros? Escucha como nosotros. Ya sé que es un riesgo, tendrán recompensa para los que sigan mi juego. Y lo mío yo logré tener. ¡Listo yo! Sí, estamos listos, bien listos. ¿Para qué? Para la muerte del rey. ¿Que está enfermo? No, tonto, vamos a matarlo. Y a Simba también. Buena idea. ¿Quién necesita rey? Nadie, nadie. La, 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 la. Tonto, sí habrá un rey. Pero dijiste que... Yo seré el rey. Apóyeme y nunca más sufrirán hambre. ¡Sí, arriba! ¡Que viva el rey! ¡Que viva el rey! ¡Que viva el rey! Eso sí seremos maldientes Los reyes que van a gozar Ya es hora que yo les obligue a ciertas acciones tomar Tendrán una gran recompensa Aunque más voy yo a recibir Sin mí no tendrán ni una pista ¡Es algo que debo decir! ¡Distos ya para el golpe de ferido! ¡Distos ya para notar lo que es mi alma! Planeándolo todo con mucho cuidado A un lado me hacían y no me querían Seré respetado, amado, alabado Por el gran portento que soy Y mis sueños al fin llegarán ¡Distos ya! ¡Nuestros sueños queremos llegar! ¡Distos ya! ¡Distos ya! ¡Distos ya!